Damos comienzo a una de las últimas actividades del Taller de Periodismo 2016 que hemos cumplido con gran éxito Don Cristóbal, Bucaray, fuerte el aplauso para Cristóbal que está representando al Taller número 1 y a la tremenda Francisca Muñoz aplausos también que está representando al Taller número 12 en el Taller de Periodismo y nos vamos a dejar con nuestro tremendo invitado a presentar a la ganadora del programa The Voice Chile de Canal 13 año 2016 dejamos con un fuerte aplauso a nuestra cantante, la señorita Javiera Flores desde aproximadamente los 10 años desde esa edad empecé a sacar mi voz y la verdad es que no tenía idea del talento que tenía y nada, todo parte porque a mi familia le gusta mucho la música y todo lo que escuchaba, canciones, música y ahí aprendí el vuelo que me encanta Yo me defino como una negra total como la cantante del show porque ese es mi estilo, el soul, el jazz y eso, así me defino Javiera, ¿cómo recuerdas el episodio cuando Luis Fonsi no te eligió el muy bueno y luego Ana Ferroja se quedó contigo? Ese día me subí muy confiada en el escenario porque mucha gente me dijo que yo lo podía hacer y me subí tan confiada que después cuando pasó lo de Fonsi me sentí muy mal después de cada grabación que se hacía se hacía un confesionario y después de la batalla, cuando Fonsi no me eligió y me recogió Ana me sentí muy mal, no quería hablar en el confesionario me daba así como por perdida decía que ya había perdido no asimía que Ana yo me había recogido y que yo seguía en conferencia lo pasé muy mal eso Feliz de compartirla con ustedes, espero que les guste esto es Think Think ¿Te gustaría ver? Sí ¿Te gustaría ver? Sí 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 Mi amor fue sincero, te quise de verdad Y a pesar de tu silencio, te quise más Me suena el metrón, fue todo tan violento A veces tan genético me desespero Como tu celo Yo presiento que tú me has comentado Yo sé que no vas, no te vas, te amará Como te pude amar No te vas, te puede aguantar Como yo, como yo No te vas, no te vas No te vas, no te vas No te vas, no te vas, no te vas Muchísimo De hecho con Nicolás, él sabe mucho inglés y él me enseña algunas cosas Y bueno, en el programa también nos tenían un profesor de inglés que venía de Estados Unidos Eso me da, cambia mucho tu tono respecto de cuando cantas en inglés precisamente este como raíz o tema casi del grupo africano, ¿cierto? De raíz africana ¿Cómo que consigues cambiar tanto el... Dentro del programa había un vocal coach que es la persona que está detrás que te ayuda a vocalizar, a sacar más la voz Entonces uno con práctica puede llegar a ser muy, pero muy grande Y yo me di cuenta dentro del programa tanto como cambia la primera audición a la canción Replay que canté ¡Ay, no hay tonteros! Porque el rato te amo como una loca Te da, tonteros Como, como veneno Por el mitad que te da, tonteros A tu, lo que te cuello, que te llamo, que te busque Te da, tonteros ¡Ay, no hay tonteros! Javiera, ¿cómo lo pasaste hoy? Lo pasé muy bien El ambiente es muy grato y los niños son muy divertidos Lo pasé excelente Volvería a venir siempre ¿Le podrías mandar un saludo a la comunidad de la Escuela José San Martín? Le mando un gran saludo y un beso gigante a la Escuela San Martín Muchas gracias por recibirme acá con tanto cariño Y aquí yo voy a estar con las manitos abiertas para cualquier cosa Si quieren llamarme, de verdad ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Un besito!